Hoy durante la celebración de la Asamblea General número 69 de las Naciones Unidas en Nueva York se adoptó por consenso una decisión importante y esta es sobre la restauración de los ecosistemas 2021-2030, una iniciativa impulsada por El Salvador. 193 países adoptaron la propuesta de El Salvador de declarar la década de las Naciones Unidas para la reforestación de ecosistemas 2021-2030. El anuncio se hizo durante la celebración de la Asamblea General número 69 de las Naciones Unidas en Nueva York, una declaración que busca impulsar y dinamizar acuerdos y compromisos para la restauración de los ecosistemas, reforestar el mundo es la meta. Agradezco también al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente o Medio Ambiente, a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, y a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y UDEM por su valioso apoyo técnico y su compromiso y contribución para la implementación de la presente actividad. Agradezco especialmente a los 61 países que han copatrocinado hasta este momento. Agradezco también los esfuerzos actuales para desarrollar herramientas y protocolos de monitoreo para las actividades de restauración de ecosistemas, los cuales contribuirán al monitoreo de los beneficios resultantes durante esta década de las Naciones Unidas a nivel nacional e internacional. Lo que se traduce en una contribución a los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Es así que El Salvador invita a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a proclamar el diseño de las Naciones Unidas para la restauración de ecosistemas 2021-2030. Durante su intervención, Lina Paul detalló los impactos de la degradación de ecosistemas y cómo afectan significativamente la biodiversidad, la productividad de la tierra y la economía de nuestras naciones, especialmente en áreas vulnerables como África, Asia y Latinoamérica. La titular de la cartera de medio ambiente de nuestro país también indicó que la pérdida de servicios ecosistémicos críticos impactan negativamente el bienestar de al menos 3.200 millones de personas alrededor del mundo, incrementando además su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Así, también afirmó que revertir esta realidad es posible y agradeció a 69 aliados que se sumaron a este esfuerzo. Un informe de Carolina Mengíbar para Noticiero Hechos.